¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Bendecido día para todas ustedes, mujeres divinas. Dentro de ti hay una mujer inteligente y capaz. Permítele salir a brillar. Recuerda, cuando restauras tu vida, todo en tu vida va a empezar a cambiar. Hoy quiero compartir contigo la libertad. Piensa en eso, en la libertad. Para mí la libertad, yo soy libertad para elegir el rumbo que quiera en mi vida. Esa libertad está llena de ilusiones de vida. Y esa libertad siento que la tengo cada día desde que amanece hasta que anochece. Eres libre como el águila que vuela por el cielo. Sabiendo que puedes elegir o tomar las decisiones y decisiones que tú deseas para construir la vida de tus sueños. Piensa en lo que eres y en lo que quieres ser. Disfruta de una buena felicidad. Nos merecemos. Hoy y mañana y siempre. Piensen, mujeres divinas, en esa felicidad que cada una de nosotros puede construir. Así que, bendecido día para todas ustedes.